Bueno, la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal acaba de negar la casación que pretendían de su sentencia dos de los oficiales responsables del Ejército Nacional del asesinato de los dos voceros de la Corriente de Renovación Socialista, del Capitán Néstor Raúl Vargas Morales y del Teniente José Miguel Melandia Mora. Y la Corte ha decidido casar de oficio la sentencia para incrementar las penas y han sido condenados finalmente a 31 años y medio de prisión cada uno de estos oficiales. Y finalmente se reconoce que fueron ejecutados extrajudicialmente, que fueron capturados de manera irregular porque había un proceso de paz en curso con el gobierno que se había iniciado, que habían sido transportados en un helicóptero oficial del gobierno nacional hacia el municipio de Blanquicet, justamente para que pudieran recoger sus tropas y llevarlas a Flor del Monte, donde se había acordado la zona de despeje para el diálogo con la corriente de renovación socialista. Y el incremento de la sanción penal es importante porque muestra que hay, en todo caso, un repudio a estos oficiales del Ejército que cumpliendo órdenes superiores, porque no se han llegado a los determinadores principales de los hechos, quisieron sabotear ese proceso de paz, ese incipiente proceso de paz que finalmente, para bien de Colombia, culminó exitosamente y quisieron sabotearlo asesinando a estos dos voceros. Carlos Manuel Prada González, que tenía el nombre de Enrique Buendía dentro de la guerrilla del ELN y luego de la corriente de renovación socialista, de Antonio Bolaños Castro, que tenía el nombre de Ricardo González, ellos quisieron evitar un enfrentamiento armado con el Ejército cuando vieron que efectivamente llegaron los camiones militares. Y en ese municipio en Blanquicet, pues estaban convocando a sus tropas para desplazarlas hasta Flor del Monte. Ellos evitaron ese enfrentamiento armado, le pidieron a sus hombres que no fueran a enfrentarse al Ejército, que se retiraran, y efectivamente así lo hicieron. Se evitó una confrontación militar y los guerrilleros armados se retiraron. Carlos Manuel y Antonio quisieron dialogar con el Ejército, pero pues los recibieron a balazos. Entonces ellos huyeron, luego sacaron sus camisetas, las ondearon para decir, bueno, no nos van a matar, aquí estamos. Y tuvieron tiempo de dialogar con los miembros del Ejército. Aún así asesinaron a Evelio Antonio, obligaron a Enrique Buendía a cargar su cadáver para transportarlo hasta la carretera. Y entre tanto, Carlos Manuel y Ricardo González, Enrique Buendía, tuvo la oportunidad de decirles que no fueran a sabotear ese proceso de paz, que pensaran en el daño que le hacían al país, que pensaran en que se iban, en términos coloquiales de ustedes, se iban a embalar si los matan. Y bueno, se embalaron. O sea, igual pensaron que eso iba a quedar en la impunidad, que nunca se iba a saber nada, pero finalmente la justicia llegó, pese a todos los obstáculos que ha habido en este proceso y todo el interés que hubo desde la justicia penal militar y desde el alto mando militar para ocultar la gravedad de los hechos y para pretender dejar en la impunidad los crímenes cometidos. Sí, bueno, suele ser un pretexto y por eso se ha promovido desde el Ministerio de Defensa y desde el Ejército la reforma al fuero penal militar de que hechos de esta naturaleza deberían ser considerados como hechos relacionados con el servicio militar y por lo tanto investigados y juzgados por la justicia penal militar que en este caso los absorbió una y otra vez. Así que debemos entender que no se justifica la pena de muerte de las ejecuciones extrajudiciales bajo ningún pretexto. Si se captura a un delincuente por peligroso que sea, a un narcotraficante por peligroso que sea, o a un guerrillero por comandante que sea, la obligación es entregarlo a la justicia para que sea procesado y si es responsable pues de crímenes eventualmente condenado. Esa es la importancia de este fallo sobre todo en momentos en que hay las expectativas de que se negocie finalmente un acuerdo definitivo de terminación del conflicto armado interno con las FARC y posiblemente también con el Ejército de Liberación Nacional que aquellos militares que estén tentados a sabotear las iniciativas de paz entiendan que igual la justicia puede tardar pero llega y en este caso pues el colectivo de abogados Salgarra Estrepo ha estado actuando desde el mismo momento en que se nos reclamó por parte de la corriente acudir en una misión al sitio donde sucedieron los hechos así lo hicimos y rápidamente identificamos la responsabilidad del Ejército en relación con estos asesinatos. Esta decisión se da como después de 22 años de impunidad ¿cómo ha sido? ¿cómo fue ese camino de impunidad de este caso hasta llegar a este año? Bueno, ha sido un camino larguísimo bastante complejo el proceso estuvo muchos años en manos de la justicia penal militar pese a que conseguimos un informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciendo que este caso tenía que ser de conocimiento de la justicia ordinaria paradójicamente la Corte Suprema en el año 2006 había negado la posibilidad de que fuera la justicia ordinaria la que conociera el caso pese al fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aduciendo que eran guerrilleros las personas muertas que efectivamente estarían armadas y que por lo tanto la competencia era de la justicia penal militar paradójicamente fue un juez de instrucción penal militar quien dijo no nosotros no somos competentes hay una decisión de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hay que cumplir y el proceso tiene que seguir en la justicia ordinaria y luego pues logramos que la Fiscalía General de la Nación profiriera una resolución de acusación contra estos oficiales y que el juez primero del Circuito Especializado de Turbo los condenara es importante también resaltar que se compusieron copias para investigar a los coroneles del batallón voltígero de la 17ª Brigada que pudieron estar involucrados en sabotear este proceso de paz y habría que llegar a los coroneles y también más arriba a los generales que tenían intención de sabotear este proceso de paz dado que esto se había coordinado entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Defensa el desplazamiento de los voceros de la corriente de renovación socialista así que bueno ha sido un largo proceso en el que hemos actuado representando a los familiares de las víctimas y para bien de la paz de Colombia y para bien del derecho a la justicia de las víctimas pues se ha confirmado esta sanción penal contra dos de los perpetradores materiales de estos homicidios y seguiremos reclamando que se investigue y sancione a los determinadores a los intelectuales a los hombres de atrás que no han sido todavía investigados caminando porque y